El Consejo Nacional de Vialidad, el CONAVI, trabaja en la construcción de una escollera para protección de la Ruta Nacional Nº 2, Carretera Interamericana Sur, ubicada en el kilómetro 249, sector de Quebrada Iguana, en el límite cantonal entre Buenos Aires y Osa. En este tramo, que circula paralelo al río Grande de Térraba, en invierno se han dado afectaciones debido a derrumbes que cortan esa vía. La Gerencia de Conservaciones de Vías y Puentes de CONAVI dispuso reforzar la vía con una escollera, conformando terrazas con material compactado, al cual se le colocan rocas de gran dimensión y concreto hidráulico para estabilizar e impermeabilizar el talud y así evitar futuras erosiones. Desde diciembre, el CONAVI inició los trabajos en ese sector de Quebrada Iguana, ubicado a unos 10 kilómetros del centro de Palmar Norte. Aunque las labores se realizan principalmente en el margen de la vía, se trabaja con paso regulado debido a la entrada y salida constante de maquinaria pesada, paso que cuenta con una debida señalización para seguridad de cuadrillas, equipo y los usuarios de esta importante carretera. Estos trabajos se realizan por medio de los contratos de conservación vial para el mantenimiento rutinario, contingencias y conservación del sistema de evacuación pluvial de la red vial.